La cárcel es un cementerio de hombres vivos, donde cae gente mala, muchas veces gente buena. Una casa grande que no tiene ventanas, con una sola puerta y entre regas quien se escapa. En Once Caldas, con toda su nómina de jugadores y cuerpo técnico, visitó a los internos de la cárcel de Manizales como una de las acciones de responsabilidad social de la institución. La delegación blanca, como cualquier visitante, debió cumplir con los protocolos de seguridad para ingresar al penal, incluidos los registros, el primero en la puerta externa y el segundo con identificación, huellas dactilares y sello invisible en la entrada al edificio. Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Mangioma, Ormona. Desde allí empezaron las manifestaciones de cariño y de agradecimiento, como este hombre que realmente tiene tatuado a su equipo en la piel. A la entrada del patio 2, los internos recibieron a Once Caldas con saludo de mano y expresiones de respeto y admiración. En este sitio, sorprendió encontrar un bonito mural, muestra de amor por el equipo. La inspiración sale del corazón, eso es una cosa que solo lo viven solo los hinchas, de resto nadie sabe lo que se siente y qué significa para usted que el equipo con todo el cuerpo técnico y los jugadores vengan a caber. Es cosas que solo el equipo hace porque de resto ninguno viene y son los que preocupan por la hinchada, eso es lo que necesitamos nosotros, por eso les correspondemos a ellos como lo merecen. Para muchos quienes reciben pocas visitas, la presencia del equipo de sus amores en la cárcel fue un regalo especial. Significa mucho, mucha alegría, ¿me entiendes? Lo mejor es el blanco. Los internos que saben lo difícil que es vivir privados de la libertad, aconsejan a los violentos para que disfruten el fútbol en paz y no terminen en una cárcel por actos tan irracionales como agredir a una persona porque es hincha de otro equipo. Yo le quiero mandar un mensaje a todos los hinchas, no solamente de Once Caldas, sino de todos los equipos que disfruten el fútbol como algo, como un deporte, como una pasión, ¿sí ve? No como algo de guerra ni nada, sino como algo de paz, porque de eso se trata, de eso se trata el fútbol, ¿sí ve? De paz, de tranquilidad y de gozo porque es muy bueno uno tener el equipo de uno con uno, ¿sí ve? Un saludo a Álvaro Carmen, pórtense bien para que no vengan por acá. Un saludo a Álvaro Paraíso, muchachos. Esto acá es una bandera, muchachos. Cuidamos al fútbol con su avena, mijo. Bendición, madre. Después de los mensajes, consejos, autógrafos y fotos, pasaron al fútbol. El equipo de la cárcel y cinco hombres del Once Caldas, Mina de Vino, Casierra, Giraldo, Henao y Hungría, en un juego de exhibición que tuvo de todo. Intensidad, con amonestación incluida para Casierra, autor del único gol del Once Caldas, para el uno por uno definitivo, resultado con el que ganaron todos en un partido muy amistoso. Primera vez que tenía esta experiencia y pues siempre es bueno darle alegría a las personas que están acá, que se equivocaron alguna vez, pero que están pagando lo que hicieron. Entonces, brindarles un minuto de alegría y venir a compartir con ellos. ¿Y qué pasó con la ropa que trajo? ¿Lo veo muy cambiado? No, se cambia adentro y pues todo se va por darle alegría a la gente que está acá. Con la visita, la camaradería y los regalos, el equipo compartió con la población carcelaria un día inolvidable para todos. Esta es de las más duras, por ver muchachos con tanta juventud y estando lógicamente sin la libertad, que es una de las cosas más preciadas que puede tener el ser humano. De verdad que estando acá dentro, uno cuenta de los privilegios que tenemos nosotros como seres humanos, pero a la vez el sensibilizarnos y el estar en contacto con todos estos muchachos, es como darles un mensaje de esperanza, de que algún día llegará la luz para ellos y que nuevamente se reencuentren con la sociedad. Muchos jugadores le regalaron sus prendas de vestir a los internos y salieron del patio con la ropa que intercambiaron, pero satisfechos con la sensación del deber cumplido. Primero agradecerle al club el haber tenido en cuenta el establecimiento, aquí a las personas privadas de la libertad, el hecho de que el equipo tenga en cuenta a estas personas que por su condición no tienen los mismos privilegios de los que están afuera, tenerlos en cuenta y eso es un detalle muy bonito, un detalle muy personal y un detalle muy humano.